Hola, ¿qué tal? ¿Qué me cuentan? Espero que el día de hoy estén bien bendecidos, que hayan empezado bien y si no sienten este como ganas de salir afuera o de, o de, que se sienten como deprimidos, pues yo te aconsejo que vayas a tu cuarto, cierres la puerta, te pongas sobre rodillas y empieces a orar. Ahí vas a encontrar consuelo, porque ahorita yo sé que muchas personas de Texas están pasando por algo que nadie desearía pasar. Mi clima al día de hoy estamos a 84 y está briseando, es algo raro en Jacksonville, porque aquí es un clima seco cuando están los calores fuertes. Entonces, ya mañana a lo mejor va a bajar la temperatura, pero hoy quiero yo estar relajada, no quiero pensar en mañana, quiero pensar en el día de hoy y eso quiero que tú hagas, que te metas a tu cuarto o que hagas lo que más te gusta hacer, mirar mis videos. Salir a tu jardín, mirar tus plantitas, porque sé que algunas me han dicho que han perdido todo ahorita. Yo lo que les aconsejo es que traten de recuperarlas, que por lo menos se miran con el tallo verde, quitarle lo que está maltratado, porque no les va a ayudar en nada. Y diciendo eso, pues continuamos con el video. Yo soy Annie y les doy una cordial bienvenida a mi canal de Mundo Suculento. También te invito a que compartas mi contenido, a que me regales un like y si tú quieres puedes suscribirte y si no, pues eres bienvenido a mi canal. También tengo mis cuentas sociales en Instagram y en Facebook, que me vas a encontrar como Mundo Suculento. Te espero por allá. También tengo un grupo que hay muchas de ustedes que la verdad que sus jardines me dan ganas de salir acá afuera. Es una belleza las fotos que comparten, los videos que comparten y muchas cosas más, no solo de jardín. Así que si tú quieres irte a agregar a ese grupo, pues eres bienvenido. Solo mándame la solicitud que yo te la voy a estar aceptando. Bueno, comencemos con el video del día de hoy, que espero que sea de su agrado. Así que, ¡vamos para allá! Bueno chicos y chicas, aquí está este cactus, que yo tengo el video donde lo trasplanteé con ustedes. Aquí en el canal, miren, no sé si se logra ver allí. Aquí tiene como algunas flores que van a florecer, así que lo quiero trasplantar por eso. Porque este sustrato ya es un sustrato que yo estaba usando el año pasado y que no le caía bien algunas plantas mías. Pero, como yo mire que al cactus, a ellos no les estaba haciendo nada malo, entonces yo lo dejé allí, pero ya es hora de trasplantarlos. Al igual que tengo otros que los van a ir viendo según vaya trasplantando. También quería decirles que compré estas macetas por Amazon. Me costaron como $14 dólares, salen $10. Yo las he comprado en blanco y en color pasteles. Y pues, quise comprar de estas para combinar con todo mi jardín. Y ya tienen su drenaje listo. También trae, por si lo quieres tapar, por si no te gusta, por si tú sabes regar y lo quieres tapar. O si las quieres para interior y no quieres que el agua se te chorree por todos lados, entonces lo puedes tapar porque trae su tapón. Pero vamos a comenzar con este de aquí. Y ustedes saben, el procedimiento ahora es distinto a lo como yo lo estaba haciendo antes. Porque no sabemos si tiene nematodos o no tiene nematodos. Y pues eso, solo se sabe cuando descubrimos su raíz. Como les estaba comentando en el intro, el clima de hoy está rico, está caluroso como para ir a la playa. Y está venteando. Que es algo que aquí en Jacksonville es difícil de ver o de sentir. Ya casi esto se siente como cuando vienen los aires de otoño, le digo yo. Pero en la primavera también se siente, pero está raro porque se supone que va a durar 30 días más el invierno. Fue lo que dijeron. Miren, Emily tiene una forma especial para agarrar los cactus porque ella tiene una belleza de cactus. Yo como no tengo muchos, entonces no la he podido comprar. Pero eso no es ni caro. Ella lo compra en el dólar de un dólar, en el Dollar Tree. Y se mira que le va bien. Es como una tenanza para sacarlos. Miren, este sí necesito una porque está muy grande. Entonces, vamos a menearle aquí. Miren, este es el hijo del retoñito que le nació. Bueno, triste historia. No van a creer lo que me pasó. Estaba trasplantando todo. Trasplanté 1, 2, 3, 4, 5. Casi todos mis cactus solo me quedaron este que está aquí y este que está acá. Y los demás ya los había trasplantado cuando me di cuenta que mi teléfono había dejado de grabar. Y pasó porque se calentó y a la hora de calentarse él solo se apaga. Y yo voy a decir las cosas y decirles y decirles hablando, hablando y no llegué a nada. Por eso voy a incluir estas hermosuras. Porque necesitan ser trasplantadas. Miren que belleza. Me gusta como se mira en esta taza. Pero me da miedo que se vaya a caer y se me vaya a quebrar. El nombre de ella es un poquito rara. Solo sé que es una glauca. Y esta yo pues ya tienen bastante tiempo conmigo. Esta es la primera que yo agarré. Y miren como ha retoñado. Me van a florecer. Hola mi amor. Mis sobrinos que van corriendo. Me van a florecer y pues ya quiero cambiarles ese sustrato. Voy a quitar las piedritas estas. Y ya después que termine de trasplantar esta les voy a enseñar como quedaron los demás trasplantes. Y les voy a hablar un poquito de ellas. La voy a cambiar casi a una maceta del mismo tamaño de ella pero más profunda. Este sustrato que tiene esta hermosa. Déjenme ver. Ahí se está mirando bien ¿verdad? Que tiene esta hermosa. Ya es mi sustrato viejo. Ya ni me acuerdo cuándo fue que la trasplanté para esta maceta. Pero ya tiene tiempo y nomás le voy a quitar aquí lo mismo que yo hago. Bueno lo voy a quitar de un solo lado todo al sustrato. Yo antes no usaba nada en el sustrato. Lo usaba así. Pero era porque estaba aprendiendo y digamos que yo empecé a aprender de mis errores. Y empecé a buscar que sustrato era el que le gustaba a estas hermosas. Y pues un sustrato que no me dejara pobre ¿verdad? Porque he visto que hay muchas que le echan muchas cosas. Mi respeto para ellas. Mi respeto. Cada quien tiene su forma de trasplantar ¿verdad? Pero la mía es esta. Ya en un futuro si yo miro que es porque tenga las posibilidades de agregarle más. Pues sí. Pero por mientras. Este sustrato de que lo empecé a usar. Miro que mis suculentas están bien. Y no han tenido ningún problema. Y ha estado lloviendo también en estos días. Y pues no he visto nada malo. Esta hermosa suculenta. El consejo que yo te puedo dar. Fácil y sencillo. Darle su sustrato drenante. Aireación en su raíz. Ponla en el lugar que la vas a poner. Eso sí. Eso sí. Es más de sol que de agua. Y déjala allí. Otra vez me volvió a hacer lo mismo. Se apagó. No se apagó de un solo. Sino que se quitó el video. Y no sé. La memoria está bien. Así que voy a ver qué es lo que tiene después. Pero lo que estaba diciendo. Que el sustrato es el básico que yo tengo. Que es el sustrato de perlita. Sustrato que no tenga humedad. Y que se mire bien. Sueltecito. El consejo que te puedo dar para el cuidado de esta hermosa. Es que le des el sol que ella necesita. Porque si es de bastante, bastante sol. Y que cuando ya la trasplantes. Que le des un sustrato bien drenante. Bien aireado. Que le entre estas ganas de esas raíces. De seguir creciendo. Porque cuando la raíz crezca. Tu suculenta va a crecer. Si la raíz está estancada en crecimiento. Tu suculenta no va a crecer. Y no se va a poner bonita. Yo esta ya tiene mucho tiempo conmigo. No te podré decir cuánto tiempo. Pero si es de una de las primeras que yo agarré. Y esta yo lo que si entendí. Es que yo la trasplanto. La dejo donde está. Y no la meneo. De ahí no la estoy moviendo. Y solo como tengo tres. Esta y esta que miran acá. Entonces a veces no tengo espacio en donde ponerla. Entonces la estoy rotando. Para que agarren el mismo sol. Y mira. Ya me va a florecer. Eso si. Esta es más de sol que de agua. Yo te recomiendo que le des agua. Cuando ella te lo pida. Las hojas se ponen un poquito. Como arrugaditas. Esto es lo principal que tienes que. Saber de una suculenta. Que cuando está deshidratada. Su hoja no va a estar así paradita. Sino que va a estar como más agachadita. Más arrugadita. Deshidratada. Se va a ver como su color opaco. Y esa es la manera como yo la riego. O cuando va a llover. Pues yo dejo que se riegue. Y que le caiga el agua de la lluvia. Y así es como se riega. Yo no ando perdiendo tiempo en. Este. Como les diría. En preocuparme por ella. Porque yo sé que ella se cuida sola. De la cochinilla. Si a veces le ha dado unas cuantas. Pero de ahí. Nada más. Así que. Si la sobre riegas. Lo que puede hacer. Se va a empezar a. Podrir desde el tallo. Y luego. No vas a poder recuperar nada. Se. Propaga por hoja. Por cortes. Por semilla. Yo nunca he. Propagado ninguna sucruenta. Y para mí. Es más fácil. Por hoja. O por corte. Así que. Sigamos. Con la siguiente. Que va a ser. Esta bella. Miren. Aquí tengo una propagación. Que es por hoja. Y al ser la hoja. Bien carnosa. Esto es. Un 100%. Que vas a tener. Una nueva plantita. Y en la pan. Me anda ayudando. A hacer el sustrato. Y se llevó la cuchara. Revuélvela papi. Luego me la traes. Y échale una cucharadita. De la bolsa chiquita. Que está ahí. Que tiene el gusano. Ok. Miren. No necesitan. No necesitan. Cosas. Si no tienen. Usen cualquier palo. Miren. Yo estoy usando. Del mosh. Que tengo aquí. En mi. En mi suelo. Porque la cuchara. Se la llevo yo. Yo no creo. No la miro por acá. Lo importante. Es. Ingeniársela. Esta es. Como más blanquita. Que la otra. Que trasplanté. Miren. Esta. Como estaba. Su raíz. Ya necesitaba. Trasplante. Y. Como esta. Tiene mi sustrato nuevo. No se lo voy a quitar. Solo voy a. A. Tratar. De que la raíz. Entre. En toda la maceta. Y luego. La voy a empezar. A rellenar. Jonathan. Me estaba ayudando. A preparar el sustrato. No me preparo. Mucho. Le faltó. Un poquito de perlita. Pero ahí va a ir aprendiendo. Y. Este. Como les digo. Esto es trasplantarlo. Dejarlo. Donde lo van a poner. Olvidarse de ella. Porque ella sola. Se cuida. No más. Tienes que darle. El sol. Que necesita. Porque se. Se curvea. Buscando el sol. Le encanta. El sol. Y. Si puedes lograr. A ver. Aquí no estoy recibiendo. Mucho sol. Pero el sol. Que recibe. La tiene así. De bonita. Mira. Y eso. Que. Que no estamos. En la primavera. Y cuando ya esté. La primavera. Esto. Hombre. Esto se va a poner. Más hermoso. De lo que está. No me preguntan. Los nombres. Porque como les digo. Todavía no sé. Y al ver la floración. A lo mejor. Sean diferente. Yo digo. Que son iguales. O a lo mejor. Sean iguales. Pero uno. Se guía. Por su floración. Acá. Ya tenía. Está lista también. Miren. Y le echa del negro. De la bolsa pequeña. Bueno. Esta. Vamos a sacarla así nomás. Miren. Ay. Que bonita. Miren. Ve. Salió. Con la forma de la raíz. Que tenía la maceta. Y esta. No tiene orificio. Y miren. No estuvo tan mal cuidado. Pero como les digo. Yo no la riego. No es una suculenta. Que necesita un riego ahí. Que tienes que estar encima de ella. Más bien. Tienes que estar en la forma. De que tienes que darle. Como dije. El sol. Bastante sol. No me preguntes. Cuánto tiempo. Tienes que darle. Porque cuando uno se guía. Por el tiempo. Te preocupas. De que no vaya a recibir. El sol que necesita. Pero con que le des de cuatro. Para arriba. A horas de sol. Es suficiente. Ay. Ya se me olvidó. Lo que estaba diciendo. Es que Jonathan. Lo tengo. Terminando. Que haga bien. El sustrato. Pero creo que estaba diciendo. De los cuidados. De ella. Miren. Que bonita quedó. Creo que debo de tener una por ahí. Miren. Esta es diferente. Y. Pues. Para no tenerla. En esta maceta sola. La voy a poner aquí. Y es un corte. Es un corte. Y. Creo que esta es la. Piedra lunar. Algo así. Que le dicen. Y así quedaría este. También le voy a poner. Sus hojitas. En la parte de abajo. De esta. Para que le dé sombra. Voy a estar agregando. Esta cosita pequeñita. Que es un Fred Eye. Ese Fred Eye. Es bien prolífico. Y de cualquier retoñito. Se recupera. Y se propaga rápido. Bueno. Así quedaría. Esta bella. Y la verdad. Que siento una lástima. Que no se haya grabado. Todo el video. Que ya había grabado. Porque de ellas. Tenía. Como pensado. Hacerlo separado. En esta. Voy a estar poniendo. Estos cactus. Este me encantó. Y este lo compré. En la Walmart. Esto les estaba comentando. Cuando se dejó de grabar. Hay bastante de este. Y yo tengo otro. Mirenlo. Pero es diferente. Pero me encanta. Este lo compré. Creo que en la nursery. De cactus. Florida. Quiero poner un alto. Y un chaparrito. Este es más fácil. A mí me gustan los cactus. Pero tiene que ser un cactus. Que de verdad. Me llame la atención. Que de verdad. Yo diga. Wow. Yo quiero este. Quiero que este me espine. Porque. Cuando uno tiene un cactus. Créeme. Que vas a pasar. Con una espina. En tus dedos. Pero vale la pena. Por su floración. Y también. Vienen siendo. Como la planta. Como la. Que acabo de trasplantar. Que no necesitan mucho. No necesitan sol. Y no necesitan. Ni que los andes regando. Se aguantan temporadas. De sequía. Mira. Así quedaría. Pero quiero agregarle. Algo extra. Vamos a ver. Voy a ponerle. Esta. El nombre. No me acuerdo bien. Pero sí sé que. Acá está. Papilla. La ye. Que la trasplantamos. Aquí en el canal. Así que vamos a darle. Una cara. A esta maceta. Esta se mide como. Creo que no me gustó. Su forma. Como se miran. Así que lo voy a menear. Eso no importa. Acuérdate que el arreglo. Es tuyo. Ay. Me pinche. Ay. Bueno. A este lo dejo un poco en medio. Porque yo sé. Que crecen rápido. Y no lo quiero estar trasplantando. Así que quiero que quede un buen tiempo allí. Este solo crece para arriba. Así que no hay problema. Pero este sí crece como. Redondito. Redondito. Que es. Crece abarcando la maceta. Entonces. Y como tiene retoñitos alrededor de él. Por eso lo quiero dejar así. Se mira como estaba de primero. Pero. Hice esto porque no tenía. Este lo había dejado muy pegado aquí. Y pues quiero que tenga su propio espacio. Al igual que este de acá. Voy a ver si me vuelvo a comprar otro. Porque me fascinó. Y están a 3 dólares. Así que no están tan caros. Y voy a estar agregando. Esta aquí. Tengo la cuchara. Pero como ya que. Ya me quedé con esto aquí. Que compartan raíz. A mí me gusta poner a Echeverias con cartús. Porque si hay un sobre riego. Pues ellas. Este ayuda. Ayudan. Ayudan a que tu cactus no se ahogue con tanta agua. Y también he visto que cuando hay arreglos así crecen un poquito más. También voy a poner este jade. Pero lo voy a quitar un pedacito para que sea más fácil. De ponerlo allí. Y pues así quedaría. Mira. Le ponen estas flores decorativas. Pero me parece bonita. Solo que no deben de hacerlo. Pero bueno. Ya que lo pusieron. Se lo voy a dejar ahí. Bueno. Ya hemos llegado al final del video. Pero esto fue lo que no se grabó. Todo esto fue lo que trasplanté. Y no se grabó nada. Solo se grabó este grandote. Cuando estaba hablando de él un poquito. Y de ahí. Pues ya no sé. Se dejó de grabar pues. Y bueno. El cuidado que yo le doy a mis cactus. Es más sol que agua. Eso es todo. Porque si le damos mucha agua. Se les empieza a pegar. No sé si sea una plaga o un hongo. Pero se les empieza a pegar algo bien feo. Ahorita les voy a traer uno. Para demostrarles. Qué es lo que les estoy tratando de explicar. Esto de aquí. Miren. Esto se quita con agua. Y jabón. Y un cepillo. Se cepilla bien. Y luego le echan ninhoyo. Para que no se vuelva a pegar. Eso es cuando hay mucha humedad. Y este es el mismo de ese de allá. Pero este es un esqueje. Y miren qué grande está. Y saben por qué está así. Porque aquel. Lo tenía en una maceta más pequeña. Que está por acá. Y pues este no podía crecer bien. Y este anduvo en varios arreglos. Entonces. Tienen el mismo. Era pequeño. Cuando yo lo saqué. Venía haciendo como así de pequeño. Y fue que se me quebró. Y no fue que yo lo quité. Porque quise. Sino que se me quebró. Entonces. Yo lo puse en otro arreglo. Encima de otro arreglo. Y miren qué grande creció. Y pues así quedó este. A mí me encanta bastante. Me fascina. Y quiero que se me ponga más gordito y grande. Miren esta también. Que ya tenía rato de tenerla en su misma. Contenedor donde me salió. Y este lo volví a dejar en su maceta. Nomás le cambié sustrato. Y le removí algún sustrato de su raíz. Para. Como un masaje en su raíz. Diría yo más bien. Y ese arreglo también. Creo que lo hice con ustedes. Sí. Ahorita lo hice con ustedes. Este sí. Fueron los únicos que no. Pude trasplantar. Pero los trasplante ahorita. En el video anterior. Fueron los únicos que pude grabar. A la hora de trasplantar. Este también ya los había trasplantado. Y este lo compré hoy. Con este de acá. Y otro que anda por ahí. Ah. Bueno. Solo tres compré. Este. Este. Y este. Y a lo mejor este fin de semana. Vaya y me compré más. Y miren este gigantesco. Que me fascina. Y me va a florecer. Miren. Ya tengo bastante tiempo con él. Disculpen. Si escuchan mis hijos pelear. Pero Luis está en el baño. Y estas las trasplanteé. Con ustedes. Hace ratito. Y miren estas bellas. Como quedaron. Me encantó. Como quedó. El color de la suculenta. Con la matera. Y ya me van a florecer. Muy pronto. Miren que bonita. Y pues hasta aquí llegamos. Y me despido de ustedes. Con un cordial beso. Y abrazo. Nos miramos a la próxima. Y que mi Dios me los bendiga. Cada uno de ustedes. Bye. Bye. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.